Con un barril de petróleo como símbolo de protesta, Julio Borges, coordinador nacional de Primera Justicia y diputado a la Asamblea Nacional, denunció que el Gobierno Nacional regala el petróleo de los venezolanos y este podría estar siendo revendido por las empresas Cubametales y Alba Petróleo, en Cuba y El Salvador. Hoy estamos trayendo como símbolo este barril de petróleo acá, esta es la riqueza del país y que lamentablemente se va en regalos al exterior y eso lo sabe toda Venezuela. Pero es que el día de hoy, este petróleo que se regala, nosotros tenemos una denuncia que es aún peor que el regalo que se hace con el petróleo y es que los países donde llega regalado ese petróleo, por ejemplo el caso de Cuba, por ejemplo el caso de El Salvador, nosotros tenemos hoy la denuncia que queremos que la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Nacional, el Presidente de la República tanto investiguen como respondan, que tiene que ver con el hecho de que el petróleo que está regalando a Venezuela esos países, se está usando en esos países no para solidaridad, sino para revenderlo después y quedarse con el dinero. Es la información que tenemos de una empresa que se llama Cubametales. Cubametales es una empresa que recibe el petróleo que los venezolanos tienen que dar regalado porque el gobierno lo decidió así y luego lo vende a otros países y el gobierno cubano entonces se hace unos reales con el dinero de todos los venezolanos. Igual en el caso de la empresa Alba Petrol en El Salvador, que también el dinero que se recibe regalado con petróleo de los venezolanos se vende a otros países. Es decir, nosotros regalamos dinero a otros países y los gobiernos de esos países, caso Cuba, caso El Salvador, lo revenden. Y es una investigación que queremos nosotros que se haga a fondo porque ya estamos cansados verdaderamente que el dinero de los venezolanos se siga regalando afuera. En petróleo nada más, el cálculo es que nuestro gobierno regala al año 7 mil millones de dólares. 7 mil millones de dólares, para que todos tengamos una idea, equivale a la construcción de 150 mil casas. Es decir, con lo que se regala de petróleo todos los años a distintos países en el mundo se podrían construir 150 mil casas. Yo le quiero preguntar a los venezolanos si ese es el camino que ellos verdaderamente quieren para el futuro o nosotros tenemos que ponerle un freno con el voto, con un cambio radical en Venezuela y como ha dicho Enrique Capriles, no seguir regalando el petróleo a otros países, sino invertirlo acá. Y por eso el día de hoy queremos poner esta denuncia de dos empresas, Cuba Metales y Alba Petrol, que el dinero y el petróleo que le regala Venezuela lo utilizan para después revenderlo a otros países. Y que igualmente, países que reciben petróleo regalado a venezolanos, nuestro gobierno es el que paga la factura petrolera, teniendo que comprar petróleo a otros países para poder cumplir con esos compromisos de regalos petroleros como ha salido en la presa internacional con el caso del Ecuador. De manera que nosotros el día de hoy lo que queremos es que el país le ponga un freno en seco al tema de la regaladera y que el petróleo venezolano deje de ir a otros países y que se investigue estas dos empresas, Cuba Metales y el caso de Alba Petrol, que son empresas que tienen la información que el petróleo regalado por nuestro gobierno al final se va a revender a otros países cuando debería ser dinero que se invierta en Venezuela, que se transforme ese dinero no en regalos en otros países, sino en viviendas, en escuelas, en ambulatorios, en infraestructura, en calles, en empleo, en futuro, en una riqueza que es de los venezolanos y que no se puede seguir regalando y por eso los venezolanos tienen en su mano la oportunidad de cambiar con el voto esta realidad que tenemos hoy para un futuro que sea para todos por igual. ¿La prueba sobre ese denuncio la vas a consignar con la fiscalía? Bueno, precisamente lo que estoy poniendo hoy, lo dije muy claro, es que tanto el caso de Cuba Metales como el caso de Alba Petrol, quienes tienen la obligación y quienes tienen que responder y quienes tienen que hacer la apertura de todos esos casos es nuestro gobierno y por eso hice un llamado muy claro, Fiscalía, Contraloría, Asamblea Nacional, Presidencia de la República a que se haga esa investigación y que los regalos que se hacen, 7 mil millones de dólares que se hacen todos los años, haya unas cuentas claras de por qué ese dinero se regala y ese dinero, quien tiene que presentar las pruebas, quien tiene que rendir cuenta, quien tiene que darle a Venezuela la información es precisamente el gobierno venezolano y cualquier venezolano sería una vergüenza que apoyara que se siga regalando el dinero a nuestro país. Jorge consideró que después del 7 de octubre con Enrique Capriles Radonsky se llevarán a cabo políticas acertadas que permitan que el dinero del país sea utilizado para el beneficio de todos los venezolanos por igual.